Uno de los lugares más misteriosos y protegidos del universo de Warhammer 40.000, la Biblioteca Negra. Soy Crazy Julie y hoy vamos a hablar de esta biblioteca negra que es tan misteriosa que ni siquiera Games Workshop tiene ni la más perra idea de qué es exactamente o dónde está. Ah, bueno, verán, en esta biblioteca hay un repositorio de sabiduría, verdades y secretos que podrían cambiar el destino de la galaxia. Pero, ¿qué misterios ocultan entre sus páginas prohibidas? Bueno, en este corto video les voy a decir simplemente que la Biblioteca Negra no es un simple almacén de libros, es una fortaleza de conocimiento construida por los Aeldari antes de la caída, protegida por los Arlequines, seres extremadamente enigmáticos dentro de lo que son los Aeldari. Son sus guardianes y son tan letales como enigmáticos. Son personas dedicadas a proteger los secretos que podrían ser la perdición o salvación de muchas razas. Es interesante porque si bien esta biblioteca existe, realmente las ideas sobre la biblioteca son muy variadas. Hay razas y personas que creen que existe, otras personas que creen que no existe y los conocimientos que alberga son un misterio, en el sentido de que tal vez esos conocimientos podrían ayudar a alguna de las razas o alguna de las personas, o en verdad son conocimientos malditos que podrían destruirlas. Entonces, digamos, dentro de sus muros la Biblioteca Negra alberga textos que detallan la naturaleza misma del caos, supuestamente, historias de guerras pasadas ahora olvidadas, incluso profecías del futuro y artefactos de poder incalculable. Sí, además de tener texto, tiene artefactos de poder incalculable que desconocemos porque son una tecnología extremadamente antigua y extremadamente poderosa. Pero el tema es que cada palabra y objeto está cargado de peligro y el conocimiento por eso puede ser tanto una bendición como una maldición. Entonces, ¿están resguardando conocimiento o nos están protegiendo de ese conocimiento? Esa es parte de la dualidad de lo que es la Biblioteca Negra y por eso justamente es tan misteriosa. Y es un elemento misterioso en el universo Warhammer 40.000 que está destinado a quedar como elemento misterioso. Esa es en parte la gracia de muchas de las cosas de Warhammer 40.000, pero podemos suponer que es lo que pasaría si alguien entrase ahí. Ahora, acceder a la Biblioteca Negra no estaría fácil. Se dice que solo los Ardequines pueden navegar sus corredores sin perderse o caer en la locura. Aunque algunos han buscado su sabiduría, pocos han regresado y aquellos que lo hacen nunca son los mismos. Lo cual da a entender que la Biblioteca Negra es un lugar que no tiene necesariamente una forma lógica o al menos no lógica dentro de las leyes de la física convencional, sino que puede ser bastante rebuscada, extraña, con muchísimos corredores e incluso cambiante. La Biblioteca Negra no es solamente un archivo de historia, es un peón en el gran juego del caos. Los secretos que guardan podrían inclinar la balanza en conflictos que abarcan milenios y galaxias. Los dioses del caos y el Imperium por igual desean sus secretos, pero los Arlequines se mantienen firmes en su defensa. Lo cual da a entender que la Biblioteca Negra tiene información extremadamente importante sobre el Inmaterium, sobre los dioses del caos, incluso información sobre la guerra, el gran juego que tienen los dioses del caos y podría inclinar la balanza del juego que tienen los dioses del caos, haciendo que gane uno u otro. Y cómo afecta directamente al caos, que es el primer y principal enemigo del dios emperador de la humanidad, también afecta a la humanidad. Por lo tanto, tanto el caos como los humanos están especialmente interesados en encontrar los secretos de la Biblioteca Negra y descubrir qué es exactamente lo que pasa ahí dentro. Entonces, la Biblioteca Negra, para resumir este lugar tan misterioso del cual tenemos muy poca información, porque de hecho la información que obtenemos es información que viene de la opinión de algunos individuos en algunas historias o en algunas menciones, y esas opiniones difieren. Y además, siendo un lugar tan abstracto, también las opiniones pueden ser totalmente verdaderas, sin embargo, la visión que tuvo una persona es muy diferente de la visión que tuvo otra. Pero la Biblioteca Negra permanece envuelta en misterio de una forma u otra, es un faro de conocimiento en la galaxia consumida por la guerra y la desesperación. Los secretos que guarda son tan peligrosos como poderosos, y quizás, solo quizás, es mejor que algunos permanezcan ocultos. Pero, por supuesto, para aquellos que buscan la verdad, el llamado de la Biblioteca Negra es irresistible. Y me gustaría ver en el futuro si Games Workshop hace que la Biblioteca Negra tome algún rol más relevante, importante y principal en la historia de Warhammer 40.000. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Sabían sobre la Biblioteca Negra? ¿Creen que existe? ¿Creen que no existe? ¿Piensan que hay secretos que deberían mantenerse guardados? ¿O hay que sacarlos y que se arme la debacle? Déjenme dicho en los comentarios porque me interesa mucho saber. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreons. Y quiero incentivarlos a ustedes a que ven el primer link de la descripción si desean ayudarme. Voy a dejarlo con el último video que saqué hablando de La Larga Noche. Otro gran misterio de Warhammer 40.000 que de hecho dio lugar a la aparición del emperador y que poca gente conoce que existe en el lore. Se los voy a dejar aquí al final. De momento, damas y caballeros, muchísimas gracias por tener tan buen gusto y venir a ver mis videos. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal!